Que onda gente Hoy... Voy a estar comentando el match De Axel Contra no se quien Contra Franco Medellina Vamos a ver que tal Las partidas ya se jugaron Pero voy a poner acá Devo Real Y voy a ir comentando, depende de como va la partida Que se me Que se me ocurre Se puede decir Vamos a ver Comienza a ser con E4 E5, una escocesa Cambito de cosés A ver Que sucede aquí Filset 5, Filset 3 Una posición bastante normal Creo Dama B3 Atacando F7 Dama B7 defendiendo Enroque puede ser Enroque tranquilamente Que sucede Que sucede Hay F6 Alagant D4 CxD4 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 Y Que sucede CxD4 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 Dama B4 Dama B7 CxD4 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 Dama B4 Ahora voy a poner 4 Atacando al ama Atacando en F3 Justamente por eso se me ha cerrado No consigue nada Para mi Hasta que hay un truco enigmático Y no lo vi Contra C6 Igual que le hace alfil por F7 Y dama por E4 Pero un truco muy No sé Como que no consigue nada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Están iguales de peones Nero tiene una columna F para atacar Alfil en C6 están bastante bien Atacando el peón de E4 Parece que Nero quedó muy bien en esta posición No hay 1 minuto 40 para Axel 1 minuto 35 Para Rey Rey Fe F3 Defendiendo el peón Bastante Gucci Caballos G4 puede ser interesante Ya que no puede comer porque hay mate Tal vez un caballo por E4 No sé Tal vez un B4 B5 ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué tal hay un B5 enigmático ahí? B5 atacando el caballo ¿No? B5, B4 Si el caballo se mueve Y caballo por E4 Yo voy a poner uno en laisser Lama H5 ahí Mirando Al Rey Dan un hacke Un hacke Muy bien No sé para qué Por Art ¿No? Vuelve Rey H8 era una buena opción T3 G1 G5 No Mal Más rápido Tipo Algo así Atacando. Arma de 3. Ahora... Una fea esta. Se mueve. El Rey Fez está apurando de tiempo, pero... Una posición buena. Ahora voy a ubicar el caballo por E5. Esta torre como que no juega, ¿no? El negro está jugando una torre menos. Activa el caballo. Dame 2. Normal. Dame aquí. Es rara por esta. Es rara por eso. Esta jugada toca, ¿no? Molesta ahí. Esta torre cuando va a venir al juego, ¿no? 34 segundos para el Rey Fez. 1 minuto 14 para el Axel. Every party. Every party. Tal vez un B3, ¿no? B3, casi. Para evitar que salte el caballo. ¿Qué está pensando el Rey Fez? Every party. Torre 8. Torre aquí. Torre acá. ¿Qué piensas? Se le desconectó el... Ahí. La máquina, nadie. Caballo C4 ahí. Pensando. 5. 4. Captura. 6 segundos. 5. 4. Otra vez 6. Lama C4. Muy bien. ¿Para qué? No sé. No hace nada. No amenaza nada. Torre G2P. Evita los hackes. Torre D1. Por fin se acuerda que tiene una torre. El peón de A7 está en el aire. Lama D2. Defendiendo. Dama D5. Y jugando con el incremento casi. Sí. Come, come. Pará. Neveza muy bien. Dame F4. Y proponiendo el cambio de damas. 1 minuto 7. Se va. No quiere el cambio de damas. Dame D3. Puedo presionar. El peón de A7 se está cayendo. Y se largó la lluvia. Peón de A7. ¿Qué pasa? 59 minutos. Se come el peón de A7. Peón de A6 está cayendo. Se cae a la 1. Se cae a la 2. Están amenazando mate. Torre S1. Jaque. No, no es mate todavía. Puede comer. Come, come. Torre F1. Única. Y en blanco está bastante bien. Se comen otro peón, eh. 57 segundos. Jaque. Empieza a correr el peón. Se come el otro. Se colgó la dama. Captura la dama. Y abandona, ¿no? Abandona el negro. Gana el blanco. Vamos con la siguiente partida. Siguiente partida. H3. Caballo H3. Juega ahí de... De caza, ¿no? Un poco ahí. Pa' rara, ¿no? Caballo H3. Juega enigmática. Se come el caballo. Alfil. Bueno. En la fila H3 no está muy bien. Tiene que perder un tiempo otra vez. Algo bueno ahí. F4 ahí. Bastante agresivo. Un poco raro el juego. Se puede decir de Reyes. Bastante raro. Pero bueno. Tal vez quiere sacarle de los caminos convencionales, ¿no? Quiere improvisar un poco, pero... Parar con torre, ¿no? Alfil E6. Gana un tiempo contra la torre. Y... Parece que alfil E6 es bueno. Alfil C4. Dando un hack. Puro... Viene de 4. Alfil E6. Tocando la torre. Y el peón de E2 está débil, ¿no? El peón de E2 está retrasada. Un poco débil. Un poco débil mucho. Pero bueno. Vamos a ver qué hace acá. Axel pensando. 2 minutos 30. 35. Contra 2 minutos 52. Vamos a ver. Reyes está jugando bastante rápido. Pero muy raro. Alfil E6. Una jugada ahí. Alfil puede quedar fuera de juego. Puede quedar ahí. Puede quedar ahí un poco... Sí, fuera de juego, ¿no? Se trea ahora ese alfil. Ahora, ¿qué hace ahí? Alfil está ahí... Sin juego. La torre en F4 está bastante activa. Alfil E6 parece ser un poco mejor. Kv85, ¿no? Atacando la torre. Diciendo que se vaya, ¿no? Andate un poco. El alfil en H3 también está un poco raro, ¿no? Ahora la torre está en F1. Y... Ahora quedó... Bueno. El caballo quedó raro, ¿no? El caballo y el alfil está raro. Así que la posición está igualada, más o menos. Porque... Ambos tienen pieza rara. Para mí sería una idea... Torre 8. Presionar el peón de E2, ¿no? Torre 8. Dame 7. ¿No? Empezar a presionar ese peóncito. Ahí está. Tengo que borrar esta. Ahí. Ahí. Obvio. E4, no. Acá se intenta liberar, pero se cuelga un peón en el trayecto. Ah, se cuelga el caballo. El caballo estaba siendo atacado. Pequeño detalle. 2 minutos 3. Ahí sacrificando el peón. Bueno, no. El peón está clavado. Se acabó de colgar un peón. Y ahora la posición de negro parece ser bastante buena. Apagame con dama, ¿no? Presionando el peón de D. Dama de 6. Ahí. Intentando no... Gato de Highland verme. Cabe de gato. Rey H1. Ahí. No sé para qué. Quiere telepender G. Quiere hacer G4. G5 ahí. G6, G7, ¿no? Quiere ir a por el rey. Ahora el negro quiere mover el caballo. Presionando. Le presionan de clavas. Esa jugada justa era la que no tenía que hacer, pero bueno. Ahora la torre de A va a venir a E1. El negro está sintiendo la presión atmosférica. Esos dos alfiles. El alfil de H3 no hace mucho. Está en una posición urbana, pero está jugando, ¿no? Está haciendo más que el alfil de B6, que quedó fuera de juego completamente. Tal vez una forma de meterlo a juegos era un C5, ¿no? C5, ¿no? Volando el centro ahí. Si come en F6, él quiere cambiar dama en F3. Pero ahí se juega un peón. Pero bueno. Cambio de dama es lo mejor que tiene, ¿no? Entro en séptima. Dama por F3. Torre por F3. G por F6. Torre por F6. Torre E2. Puede ser la jugada. Torre 2. Atacando ahí. Contra juego. Si cae el peón de B, el peón de C empieza a sufrir. Y después el peón de D, que está... Y sin darse cuenta, el alfil de F6 empieza a jugar. FG4 ahí, atacando la torre. ¿La torre dónde va a ir? Tiene que entregar la columna. Esta vez no. El peón de F7 va a ser hostigado, ¿no? Después de un alfil H5 puede sufrir bastante. El alfil H5 es bastante bueno. La torre F1 de esa jugada. Y media... Meh... Como que tiene miedo, ¿no? El alfil H5 era muy dura. El alfil H5, torre F8 y el peón de F7 caía. Quiere cambiar. A esta torre le molesta. En vez de atacar, defiende el tipo, pero bueno. Torre F... Torre F2 puede ser una idea. Para no cambiar torre, ¿no? Y tablas puede ser. Interesante. Torre F2 puede ser una idea. Un F4 puede ser. F5... F5 puede ser, ¿no? Torre F6 no, intentando. Pero ese alfil en G4 molesta. No saca la casilla de 6. Hay problemas, sobre si, ¿no? Si la torre de 8 se mueve, puede venir un alfil C8. Alguien quiere cambiar torres. F5. Rey F8 me gusta. Bueno, esa ojo no. Rey F8. Ahora. Ahí se colgó. Se colgó una piecita. 48, 47, 46 segundos. Va a seguir jugando o abandona. ¿Qué va a pasar? 42, 41, 40 segundos. 49. Sigue jugando. Torre G6 atacando el alfil. Viendo a ver si se deja algo. Pero alfil C8 parece ser decisivo. Alfil C8 atacando el peón de B7 que no tiene defensas. B6. Pero ahí viene alfil B7 atacando C6. Atacando D5. No, prefieres torre E8. Controlando la columna. Torre D6 ahí, protegiendo todo. Es que las piezas del negro no tienen forma de pasar al ataque. Torre G. Torre G7. Atacando el peón de A7. ¿Dónde lo voy a poner? En A5. Pero ahí está atacando el peón de B6. Y bueno, de una forma medio rara está salvando todos los peones. Bueno, torre C6. Torre C7 juega bastante buena. Presionando. Pero bueno, no ataca nada. Rey F6, Rey F8. B5, ¿no? Empieza a tirar los peones. La jugada no me gustó mucho. B4 ahí, intentando generar algo de contrajuego, ¿no? Si cambia a torre, la partida se termina. Ataca el alfil B7. Alfil A6, se cambian peones. B por C6. B por C6. Torre C7. La torre por fin encuentra una columna para intentar activarse un poco. Y... Y terminó, ¿no? No, no, terminó todavía. Rey F2. Torre C7. Defendiendo un peón que no... No estaba atacado, pero bueno. A4, consolidando la posición. Torre C6. Torre C8. Presionando el peón. Torre C4. Digo, Torre C8. Torre C8. Lero no tiene muchas jugadas. Está como aguantando. Tal vez un torre de 5, o sea bueno, ¿no? Pero tampoco. Digo C6, te echan la torre. H4 va a venir. Ebi, Ebi, Fari. El Loco se propone avanzar el peón de D. Primero da un hack y se come el peón de A5. Se come el peón de A5 y cae el de D4. D4. D5. H5. Se come en un peón. Un peón. Bueno, el negro lo está haciendo bastante bien, intentando eliminar todos los peones. Eliminó, ¿no? Sí, sí, quemen. La negra han abandonado. La siguiente partida. A ver. De vuelta. ¿Qué va a ser la partida esta? Otro gambito Ecosés. El F5. Defendiendo peón. C3. Presionando el peón. D6. Volviendo a jugar la misma variante. DxC4. Anteriormente se había jugado en Roque, creo. O Db3. Pero bueno. Sí, anteriormente se jugaba Db3. Ahora se ha jugado Db4. El F6. Roque. Rosque. ¿Qué va a suceder acá? Cario F6. Atacando el peón D4. Torre 1 defendiéndolo. En Roque. En Roque corto por parte del negro. A4. Ahí mirándole a ese alfil. ¿Qué vas a hacer? Yaolillo. A5. Ahí defendiéndolo. Debilita la casilla B5, ¿no? Ahí. Concesiones. H3. H3. Ahí evitando alfil G4. Que puede ser bastante molesto presionando el peón de D4. H6 evitando alfil G5. Con la misma idea. Vamos a ver cómo pone las piezas. El blanco. Caballo C3. Ahí. Desarrollando piezas. Ahora solamente falta desarrollar los alfiles. El C1 y el C8. ¿Dónde lo van a poner los jugadores? Alfil D7 es la única jugada que tiene. Alfil D6 se colgaba un doble. ¿Dónde va a poner alfil el blanco? Si es que lo desarrolla. Caballo D5 puede ser una jugada interesante. Aunque no me gusta, pero es interesante. Alfil D7 mirando el peón de A4. Ahí del reojo. Por el momento está bastante defendido. Vamos a ver qué hacen los jugadores. D3. E5 rompiendo. Una jugada bastante buena, ¿no? Ganando más espacio. Sacando a ese defensor. Del enroque del negro. D5 y A4 no puede ir el caballo. Se tiene que ir. O a H5 que es bastante rara. O a E8. O a H7. E8 queda fuera del juego completamente. Mientras el peón está en D5. El caballo se no va a volver al juego. H7 tiene un poco de juego. Pero bueno. Está ahí. Espero que se mejore. Ahora caballo D5 atacando el alfil de B6. Parece ser bastante interesante. O caballo D4 simplemente. Para controlar a casilla G5 por donde quiere salir el caballo negro de H7. El alfil B3, alfil C2, D3 atacando el caballo de H7 y amenazando a Hakemate. Puede ser un plan interesante para que el negro se tenga que debilitar con G6 y el peón de H6 caiga. Y el alfil D3 que va a volver al contra. Y el alfil C3, por lo cual debe que haya jugador. 1'44 contra el G6 caiga de H7. Y el hombre deja pagar al final. Que jugadora enigmática va a ser ahora en el blanco. Alfil E3, proponiendo el cambio de alfiles Ese alfil E6 nos gusta mucho Eliminando esa pieza activa Pero también perdiendo un poco el control de la casilla G5 E3, torre por E3 es una jugada bastante buena Para sacar el caballo y mandar la torre por A Por la columna F, por la columna G Torre E3, la pieza de elenco Están bastante bien puesta Ahora una amenaza muy dura sería Torre E3, amenazando el alfil Y ganando una pieza, ya que no tiene defensa Torre E8, un error Torre E3, gana pieza No la ve el jugador blanco Pero prefiere atacar a F7 Pero bueno, ataca F7, ataca a B7 Pero el torre E3 ya ganaba la partida Porque el alfil no se puede mover Está la dama atrás, con lo cual se caería todo No, no se cae Torre, tiene caballo B8 defendiéndose Pero bueno Un E6 sería demoledor en esa posición Alfil Alfil E6 Proponiendo el cambio El peón de B7 ya cayó, se puede decir Alfil por E6, torre por E6, dama por B7 B7 parece ser muy buena Porque ataca el caballo S6 Donde... no se de donde puede ir Puede hacer caballo por E4 O no, no, no puede ser Ama por B7, torre D1 No, prefiere hacer una intermedia Pero esa intermedia ahora le da tiempo a defender el peón de B7 Con dama C8 Así que esa jugada no me ha gustado Por parte del blanco La apertura la juego fantástico Ahora en el medio juego hay un par de imprecisiones Dama E8, acá se dejó el peón de B7 Completamente pero de fin del caballo Seguramente quiere que a dama por B7 Hacer torre B8 Y atacar el peón de B2 Pero también se cae el peón de C7 No, hace caballo B4 Intentará atrapar a la dama Está un poco complicado atrapar a la dama Porque la dama tiene el casillo de E4 todavía para salir Así que no está atrapada ni mucho menos Si ese era la idea del negro se está equivocando No, 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 no No, no, no El peón de C7 está cayendo El blanco está con clara ventaja Torre D2 Muy bien para qué, no sé Le dio miedo que el caballo entre por el cedo Pero bueno 37 segundos contra 42 segundos del blanco Que jugada va a ser el negro El negro El negro El negro Torre D6 Atacando a la dama Dama C7 intentando ahí Va a querer hacer tablas No creo La dama sale siempre La dama sale, ahora tiene dama de 7, ¿no? Y cambia dama Así que con lo cual Ese atrapamiento de dama no sirve Aunque la dama es cierto Tiene poca casilla Pero con... Pero está mal puesta la pieza No creo que safe Tere 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 tete Dama 7 ahí La dama tiene d4 para escapar Y no hay forma de evitar que la dama vaya d4 Dama D4 Y ahora la dama sale Dama C6 Dama D3 atacando a la torre de A6 No se deja la torre de pedo Dama D2, pues ni idea Dama D2 me gusta porque Ya salí de todos los temas Defender el peón de B2 Y... Todo sincronizado Dama C4 te pone para la foto Dama F4 ahí La dama intentando buscarse posiciones, ¿no? Ahora hay que tener cuidado Con un caballo D3 O un caballo D4 Dependiendo de Como se mueven las piezas Pero por el momento Torre D8 Caballo D4 Ahora la torre D2 quedó indefendida Caballo D4 Caballo D5 Caballo D5 Pese de ser única Se dejó la torre Y se está dejando todo Literal Bueno, se dejó la dama Venga, ahora cae el caballo Y se pone el caballo Se pone el caballo G5 Estos dos peones do Van a hacerlo algo Creo Silggi Ya Slam Atacando el peón D3 Atacando el peón D3 Si se mueve cae el caballo El caballero cae A6 A6 A7 Dame 8 Entrega la dama Muy bien No se para que Pero bueno Torre Lama B8 Bueno Pero bueno Le da un hack Tira este peón Torre 2 Rey Rey G3 Torre 6 El negro no sabe muy bien que mover El apuro de tiempo Le afecta Y frena el peón De pedo Lama B4 Atacando el caballo Caballo D8 Atacando ahí Y Y Y Y Y Y Y ahora algo cae Y Parece que terminó Ganó El negro No Ganó el blanco Ganó el blanco Ganó el blanco Ganó el blanco Ahí No sé cuántas propiedades ya van Pero bueno Altracebo juega con hebra Juega la variante de la vance Del cambio De la francesa Alfil de 3 Call UF6 H3 Para evitar alfile 4 Alfil de 6 Muy bien Alfile 5 Dame 7 Hacke Va a querer jugar Cambio A las tablitas Recién ahora me fijo si estoy grabando, soy reslam, pero bueno. Por el momento están escribiendo bastante rápido, están jugando bastante rápido, digo. Seguimos. Ahora el peón de F5. 5. Puede ser un poco débil, un poquitito. Heavy, heavy party, heavy party. La fila H6, ahí la clavada, puede ser vivo que queda fuera de juego, viene G4. El negro, como que le cuesta un poco desarrollar la pieza del flanco de dama, ¿no? El alfil en D7 no tiene mucho futuro. El blanco, mientras tanto, tiene una posición con mucho espacio en el flanco del rey. El blanco lo que tiene que hacer es intentar desclavarse rápidamente. Un rey C2, rey D1, ¿no? Sacar el caballo rápidamente esa clavada. Pero no, intenta hacer esa jugada, intenta atrapar el alfil, pero se lo cambian. G6 dilita toda la casilla negra del enroque, pero no hay pieza que ocupe esa casilla. Así que por el momento, parece que no es fácil atacarlas. F6 intentando ahogar al rey, se colgó el caballo del peón de G4. Torre G1, torre F2 ahora. Muy bien, ¿para qué? No sé. En torre E1 era mucho mejor. Caballo D1, caballo E6 puede ser una interesante idea. De negro, para poner un caballo en una buena posición, presionando el peón de D4, ayudando a un C5 rápidamente. Pero no hace nada. Ahora el blanco amenaza a ganar el alfil y amenaza a ganar el peón de D5 que parece que va a caer. Cayó el peón. Ahora el blanco amenaza un doble, un D5. Aunque no es tan fácil, ¿no? D5, caballo E4, caballo BF3, hack y te come la torre de G1, puede ser una idea, ¿no? Entonces D4, D5 por parte del blanco, no es muy... muy acertada, aunque bueno. Mejora un poco el rey, el negro. El rey G7 hace... F4 atacando F7, pero está todo bajo control por el momento. El negro tiene una torre en séptima. Eso le puede dar la ventaja. Torre F8. Caballo E2, ataque doble. Acá me gusta... O sea, un alfil F3, alfil E4, ¿no? Alfil F3, alfil E4... bueno, hace la que quiere. Torre C2. Ahí, ahora... El que antes era más fuerte, porque el rey no tenía mucha jugada, se puede decir, ¿no? Mantenías al rey en el centro y era bueno. Acá se colgó la torre. Happy Party. Ahí. Ahí. Y terminó la partida. Ahí, con la última partida. Y sigue repitiendo su gambito de coser. Alfil C5 sigue en la misma línea. C3, D6... DxC4... CxD4... Y enroque. Caballo E4. Torre 1. O sea, caballo E3. Alfil G4... Están jugando bastante rápido, están cometiendo algunas imprecisiones, pero está bastante bien. Caballo E4, única para intentar no... O sea, D5, única para no perder el peón. El alfil E4 parece ser la única defensa. Y ahora me gusta caballo D4, para el blanco. Pero bueno. Come con el peón de G interesante. Es raro, pero interesante. D7, mirando con ojitos a ese peón de E4. Y bueno. Un G3, alfil G2, F4. Parece ser muy bueno, alfil F4 hace. H6, evitando la clavada. Alfil por E5. Dama por E5. Dama, A4, jaque. Ahora el rey se tiene que mover. ¿A dónde irá? Impresante. Caballo B5. Esa juega es rarísima. Ahora los planes con G3 y F4 son mucho más fuertes, ¿no? G3, rey, H1, F4. Ahora que el rey está en el centro, un poco más... Más bueno, ¿no? Más que nada porque la dama está ahí. Caballo B5 es rara porque se deja el peón de B... En una. Y... El caballo no hace nada. Ahí. O sea, puedo comer el peón de B2 y... Y listo. G5. Yendo a por el rey. B3, defendiendo el peón. Tiene G4. Atacando al alfil. Al alfil. Al alfil. H5. Defendiendo al peón. DG4. Torre C1. Atacando al peón de C7. Yer. Otro. Tiene G4. El filtro. Acá... Otro. Otro. Vero. Acá... Oro. 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 dama por e4, caballo por c7, esa jugando me gusta, porque queda rarísimo la estructura blanco, pero bueno, son gustos, dama por a4, b por a4, rey e7, rey de 8, torre 7, torre 8, cae el peón de f7, y ahora va a caer el peón de d5, cae el peón de b7, una jugada como alfil b5 parece ser muy buena, alfil c4, alfil d3, alfil c4 no me gusta por d5, pero este tiene que ir, e4, 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 alfil c5 parece ser bueno, torres c8 no, no me parece bueno, alfil a6, torres g7, Bueno, acá ya se está poniendo para la foto Y... Esa que mate El blanco Bueno, es lo que hay No pude ver Max en vivo Así que tuve que grabarlo de esta forma Pero bueno Espero que hayan disfrutado Y nada Nos vemos en el siguiente video Adiós